Acabamos de escuchar una canción deliciosa llamada La Lentitud, autoría de estas personas, de estas personitas extrañas que me acompañan hoy aquí en el set y vamos a conversar un poquito con ellos. Cuéntanos, ¿quién hace qué aquí en esta banda? Bueno, yo soy Carla, soy la vocalista y aquí sigue. Yo soy Demagiguan y soy el guitarrista. Yo soy Pollo Dol, o Dol como me conocen en la banda, soy baterista, hago performance. Yo soy Karoleté y toco el bajo. Bueno, La Lentitud es una canción más o menos de despecho. ¿Cómo explicamos eso, muchachos? Sí, La Lentitud, pues como que más que despecho es como abordando la emoción de cuando la relación de pareja ya no está bien y uno no puede fingir estar bien, pero tampoco se sabe ir. Entonces es como ese momento que se vuelve como lento, como tan el tiempo se dilata, pero uno sabe bien que se tiene que ir, nada que se va, ni el uno ni el otro. Entonces eso es La Lentitud. Una mezcla de sonidos que nos parece espectacular. Suena un poquito a rock, suena un poquito a electrónica. ¿Cómo surgen, cómo nacen estas composiciones, estos ritmos de la Bad Band? A ver, el niño corto. La briga igualidad, no mentiras. No, pues sí, realmente nosotros tres empezamos, Carla, Carol y yo, hace dos años más o menos como con la idea de este proyecto. Lo teníamos muy como que era ese desahogo de nosotros porque igual veníamos haciendo otros géneros en otros proyectos y nosotros siempre veníamos mucho del rock, pero nos gusta igual bailar, nos gusta mucho igual parchar. Entonces decíamos, ¿por qué no hacer un rock que no tenga que pensar en cuáles son sus estéticas o cómo se ha venido haciendo, sino cómo lo vemos nosotros y cómo creemos nosotros que puede empezar a funcionar para alguien? Casualmente, Carla nunca había cantado, era baterista más que todo y se mete a cantar y nos da ese toque diferente que todo el mundo lo sabe y cuando la escucha dice es que ella no canta como una mujer normalmente, sino que también tiene otros timbres y entonces nos empezó a dar otros colores para nosotros decir, ok, podemos ser muy agresivos desde el rock, pero la voz de ella nos permite llegar a un punto más pop, más electrónico, un poco más calmado y poder dar pues como lo que hoy en día conocen como la bad band. Y los vemos así como muy extraños, muy frikis, los frikis somos más, los frikis somos más dicen por ahí, o no, pollo. Sí, claro, pues realmente los frikis somos más es como el nombre de nuestro primer EP que se lanzó en octubre, que básicamente fue como en el momento en el que yo entré a la banda, porque como decía Alex, pues la banda antes eran ellos tres, ellos estaban como experimentando con la música y por cosas de la vida, o sea, como por cosas del universo. El año pasado yo como que los conocí porque estábamos trabajando en un proyecto aparte y como que hicimos un match, como que inmediato, entonces lanzamos los frikis somos más, que es como una invitación a que la gente explore como con el cuerpo, como con la vestimenta, como con el pelo, como que realmente como que se dé cuenta que uno muchas veces tiene como muchos sentimientos que quiere exteriorizar, pero no lo hace como por temor a que digan los demás. Y los frikis somos más, es como precisamente la invitación a, no, realmente si quieres hacer cualquier cosa que se te ocurra, pues hazlo porque es la expresión de tu ser, por decirlo así. Excelente. Y aquí no se acaba nuestra playlist, tenemos mucho más de la Bad Band, pero vamos con un video muy especial, ¿cuál es ese video? Bueno, vamos con Apague y Vamos, es una invitación a cuestionarse, a no tragar entero, la prohibición es un business y hay que entender que al final eso no resuelve el verdadero problema. Todo es vicio, todos tenemos vicios, la red social, la gente pues que roba, todos tenemos diferentes vicios, entonces es simplemente eso, Apague y Vamos. Cuéntanos Carla, ¿cómo nace este video? ¿con qué equipo trabajaste? ¿de dónde nace la idea? ¿la estética blanco y negro? Bueno, el video lo trabajamos con un amigo muy querido que se llama Daniel Bomb, admiramos mucho pues como la parte de cámara que hace, pues como que tiene muy buen ojo para calle y todo esto. En Apague y Vamos lo que hicimos fue reunir como varios amigos también que tienen una estética muy particular y nada, como el proceso de estar caminando en una calle y ser libre de estar expresando un pensamiento, un pensamiento, un montón de cuestiones, un montón de, un vómito verbal le digo yo más o menos y ya el blanco y negro siempre soluciona todo cuando no hay presupuesto. Nosotros estamos fascinados con la Bad Band, espero que ustedes también para que los agreguen a su playlist. Para terminar muchachos cuéntenos dónde nos encontramos, cómo los encontraron, pero esperen un momentico, yo creo, ustedes también quieren que esta mujer se destape la cargo que además tiene unos ojos preciosos. Te puedes quitar esa máscara. Que la muestra, que la muestra, que la muestra. La cara de guayabo. Sin filtro de Instagram. Cuéntenos dónde los podemos encontrar, redes sociales, canal de YouTube, para terminar. Bueno, estamos en Instagram como la Bad Band, en Twitter estamos como LB, L Bad Band, en Facebook la Bad Band, la Bad Band es como la y Grupo Malo, entonces la Bad Band, no es LB Bad Band, no es la Bad Band.